Bueno amigos, nosotros somos Tren a Marte Hola, yo soy Julio Yero y ¿cómo están? El tema de hoy pues va a estar super cool Porque vamos a hablar como así, como de Diferentes tipos de personas Güey, oh bueno, os estoy grabando un video, ¿verdad amigo? ¿Me aguantas? Es el paso Entonces, bueno, les estaba diciendo que Este, o sea, tipos de tíos Si me dan chance, este, es que estoy grabando Pásate Leo, por favor Es por acá, es por acá ¿Qué onda? Yo soy Julio Yero Yo soy Julio Yero Yo soy Julio Yero ¿Quieres saber quién es Julio Yero? ¿Qué dicen los videobloggers? ¡Ey, qué pedo carajo! ¿Ya? Ya, ya, ya ¡Ey, yo soy Julio Yero, ya se fue la gente! Con permiso, voy a pasar Hola, yo soy Mario Bautista Y el... ¡Vamos, espérate! Lupita, así me vas a poner la piñata Tú le vas a agarrar acá Y ahorita que alguien se suba Ay, ahorita lo pongo ¿Quién? Ay, como a leer a pasar así Y el traje un gorrito Ajá, ahí ponlo, ahí así Ya vengan a la piñata Hermosa Estaba poniendo la piñata Entonces, este... ¿Qué pasa, tío hija? Ay, qué bonita Pásate, así Este... Ahí ponlo Gracias Pero mira ¿Quién? Llevo pinche cheli ¿Qué? ¿Qué traes? Traje cuetes No, mamá ¡Está prendido! Ay, me prendió la chile El checavón los sopes, ¿no? O sea, estaban ricos Pero... Pfff... Qué pomorra ¿No se animan con un toní? Vete de aquí, ¿no gato? Un vasito ¡Vay, carajo! Vete a ver Ay, pinche, vieja Vamos Es que... Ay, ese sapo A ver... Es que culo Pichernaco Pichernaco Noche palomita. Ay, sí. Gracias. Gracias. Vale, fiesta. En el nombre del cielo, os pido posada, pues no puedo ganar mi esposa amada. Yo no puedo abrir mi esposa amada, yo no puedo abrir mi esposa amada. No seas inhumano, no tenemos calidad y no estar entre peregrinos. No los conocía. Entre el santo, peregrinos y peregrinos. De momento se habla de 128 personas fallecidas. Conforme van pasando las horas, puede variar. Hay más de 200 heridos, de los cuales 80 se dicen que son de gravedad. Ya vengan a la piñata el pio, a ver. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya listo, se acabo. Ya se acabo. Ya, ya, ya. Cámara el que sigue. Rápido. Dale, dale, dale. No te lo haces, tío. Ya, ya, tía, ya. Ya, tía, casi, tía. Y dale, dale, dale. No pido alantito. Si no entiendo. Ya se acabo. ¡Ay, casi eh! ¡Y dale, dale, dale! ¡Ya! ¡Se acabó! Pues ¿por qué no prendemos el castillo? ¡Sí! ¡Ay, qué bonito está el castillo! ¡Ay, sí! ¡Ay, qué padre! Bueno, pues a mí me tocó Aranza. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué gracia! ¡Qué bonita! ¡Qué bonito! ¿A ti quién te tocó? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué padre! ¡Las me invitas! ¡Guau! ¿A ti quién te tocó? ¡A mí me tocó Arito! ¡Ay, qué bonito! ¡Bravo! ¡Ropa, ropa! ¡Echa la boca! ¡Ábrelo! ¡Ay, qué padre! ¿Qué le queda? ¡Sí, esa padre! ¡Pero a ver! ¿Quién le vas a dar? ¡Muchas gracias! ¿A quién le vas a dar? ¡Gracias! Pues yo básicamente quiero agradecerles a todos, la familia que se reunió hoy. ¿Quién te tocó? ¿Quién te tocó? Ya dimos. Espérate, espérate, espérate. Gracias por venir y... ¿Quién te tocó? ¿Quién te tocó? ¿Quién te tocó? Cuéntanos, pinos. No, pues lo que importa en esta Navidad es dar afecto. Sí compraste, ¿no? No sé, una... es este un regalo muy especial y me tocó a Julio, de hecho. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué es? ¡Qué bonito! ¿Eh? ¿Qué es? Tú lo tienes que descubrir, este es el mensaje de Navidad. Oye, ¿te gustó tu regalo? No, casi no me gustó. Este... Oye, la tía Cheli. Ah, pues quién sabe. Yo la vi hace rato por ahí, pero... No sé qué es mi regalo. Ay, no, se emborracha y se pone... Se pone a tomar bien feo. ¡Horrible! Ay, la otra vez estábamos en la otra posada del año pasado. Y allá por la cañada, allá es... No se ponga calor. Ay, sí. ¡Ay, qué asco! Terminó con el novio de Doña María. ¡No! ¿Sí? Sí, no tiene... Como que hay más. Sí. No, 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 no. No. No, no, no... No, no... No, 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 no. No, 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 no. Es el mensaje de aquí atrás ¡Oh, yo muchachaba primero! Mis ręes, viven en arena conmiseries y una perigadaba年前. Y ya... Y ya... Smiramente hola. Bertré k 그 수ella shopẳa increasingni.. Sessiales mendig Botix con un gran granito m blockedre 대해서 ¡Suscríbete al canal!